¿Qué es el muro de contención? Nosotros lo que estábamos pidiendo es el muro de contención que va al frente de la escuela, que realmente era el muro que se tenía que correr con las mismas características arquitectónicas que tiene la escuela. En un momento nos dijeron que no se hacía, yo cuando fui a hablar con el ingeniero de infraestructura escolar, me dijo que sí se va a hacer esa obra, pero en este momento lo que nosotros necesitamos es que prioricen ese muro para seguir ellos trabajando tranquilamente con la colectora, porque se nos genera una cuestión de inseguridad con la estructura vieja de la escuela, que es justamente el frente que tiene más de 135 años y un frente de adobe sin tener columna. Así que con todo este movimiento del suelo está todo el tiempo vibrando y cayendo algunos restos, digamos, de mampostería. Así que bueno, eso es la preocupación más que nada de toda la comunidad educativa. Acá están los papás que se van porque estuvieron molestos, porque justamente es muy difícil la salida y tomar el colectivo. Hoy día estuvimos sin el personal de tránsito, así que fue bastante difícil todos estos días con el barro, la lluvia, la salida. Y bueno, ustedes en la filmación van a poder mostrar lo dificultoso que se hace que los chicos tomen el colectivo. Y lo que nosotros volvemos a insistir es que se trabaje primero el muro de contención de frente a la escuela para que nosotros de alguna manera tengamos más seguridad con los niños y con toda la gente que está adentro de la institución. Hasta ahora, ¿qué es lo que más predomina? ¿El sí o el no? Y hasta ahora el no, porque como verán, la obra avanza y nos dijeron que hacen el muro, pero no sabemos cuándo. ¡Gracias!